Es mi mejor amigo, ¿qué te digo? Letritas, el último llega con Flo Pagan. No lo sé, mejor hay que recorrer el lugar. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjense todos juntos! Entramos ahora a la sala dedicada a Doc Hudson dentro del museo. ¡Wow! ¡Increíble! Tantas victorias en un solo año. Él sí que es grande, Junior. Hudson Cornett fue mi inspiración. Disculpa, hijito. ¿Hoy está Doc Hudson aquí? Perdón, señora del Rey. Creo que Doc fue a dar un recorrido o algo así. ¡Yo sé que tú no corres bien sobre tierra! ¡Oh, y en verdad! ¡Verdad ن ¡D wackitas! Atención, despíranse del pavimento, caballeros. Cuando salgan de aquí tendrán lodo en partes que ni siquiera saben que tienen. ¡Pero capaz de pisar un tierra! ¡Voy a arreglar eso ahora! ¡Media vuelta abajo y dénme 20 kilómetros! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, ay! ¡Se está desviciando de nuevo aquí dentro! ¡Mira esto! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo había visto en 20 años! ¡Me quedan perfecto! ¡Cómo me veo! ¡Ayúdame! ¡Ay, no! ¡Eres un auto de juguete! ¡Tú eres un triste y extraño auto! ¡Y te tengo razón! ¡Adiós! ¡Ah, sí! ¡Pues vete al taller, demente! ¡Perdóname! ¡No quisiera interrumpir, pero ya llegaron! ¡Invitados por la derecha! ¡Vaya! ¡El que hace la voz de ese camioncito de verdad es un gran actor! ¡Expulsados, genio! ¡Por sí, esto exigenos en este congelador! ¡Pero Mario, tu móvil está en peligro! ¡Hay que rescatarla! ¡Y sigues sin escuchar! ¡Bienvenidos a mi malaya! ¡Venado! ¡Oh, ese abominable camión es un cómico dramático! ¡Ustedes solo métanse ahí! ¡Que te metes al gordo! ¡Increíble! ¡Cómo pueden ser autos de circo! ¡Son los peores autos de circo que jamás hayas visto! ¡Y pronto me van muy reto! ¿Qué pasó aquí? ¿Usan los mismos actores en todo lo que hacen? ¡Ah! ¡Qué clase de doblajes es este! ¡Qué clase de doblajes es este! ¡Qué clase de doblajes es este! ¡Y you start to think About settling down The things that would have been lost on you Are now clear as a bell And you find yourself Yeah, that's when you find yourself Where you go through life So sure of where you're heading And you wind up lost And it's the best thing that could happen Cause sometimes when you lose your way It's really just as well Cause you find yourself Yeah, that's when you find yourself Yeah, that's when you find yourself Yeah, that's when you find yourself When you meet the one That you've been waiting for Yeah, that's when you find yourself Yeah, that's when you find yourself Yeah, that's when you find yourself Yeah, that's when you dance Oh, 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 oh ¡Ay, por el amor del chasis ya podemos preguntarle a alguien! ¡No! Hay una rampa cerca. ¡Lo sé! ¡Lo presiento! ¡Suscríbete al canal!